Se fue directa al armario después de apagar la radio mientras se cogía un roete y rebuscó en sus trapitos una toca que Juanito le compró en el 37. Abuelo, cuide a los niños que yo bajo un momentito pues me acabo de acordar. Se me ha ido el santo al cielo y por el racionamiento que tenemos que almorzar pensaba en la leche en polvo y en las poleas y que este jueves era corpus y sin estrenar. Sabía que en San Severiano hubo una explosión y que los niños en el muelle cargaban carbón. Ay, 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 que eran seis chiquillos en su casa. Todos durmiendo en un colechón y que a golpes de lebrillo se fue su revolución. Que al marío lo mataron en la plaza por cantar. Ay, caramela, ay, caramela, por mi caí no pasarán. Moría café con leche, casi estaba amaneciendo, volvió a coger en sus toquillas. Había sido una pesadilla de las que te quitan el sueño. Ay, caramela, ay, caramela, por mi caí no pasar. Ay, caramela, ay, caramela, por mi caí no pasar.